Gracias por estar aquí, todos sean bienvenidos, estoy muy emocionada porque este evento nace del amor, nace de esas ganas de inculcar a la gente, de contagiar a la gente de esperanza, realmente sentada en mi casa pensando en lo que he vivido con mi hijo con síndrome de Down, que está ya el guapo de mentes, Esteban David, hola David Parase, saluda a todo el mundo, Parase, hola. Gracias. Yo quiero agradecerles en primera instancia a ellas porque la verdad este evento ha sido absolutamente maravilloso, se pusieron la camiseta todas desde muy temprano de la mañana, estuvieron cocinando para los chicos de la orquesta que van a tocar hoy. Ahí están todas ellas, por favor pónganse de pie a las mamás de la asociación. Gracias. 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 maestro de educación física para ellos el regidor tercero que está allá, que lo amo con el perdón de mi esposa lo amo porque siempre ha dicho así a mi niño siempre que he ido a buscarlo siempre tiene esa sonrisa para la fundación y yo infinitas gracias tengo para él lo dejo a lo que me regaló los seis días de sancia de Manuel que le agradecí muchísimo tenemos el banco de alimentos y también nos apoyó liberándonos el 50% de los insumos que utilizamos para hacer los box launch de los municipios de Guatepec está la señora Anita Orozco que no sé si ya haya llegado de su proyecto de público y no la vean ella, oh la Anita y es de Mujeres de la Cruzana en Acción también la amo porque siempre ha estado con un sí para nosotros un aplauso para ella gracias por la invitación de Cuatepec y de Córdoba gracias de verdad que si no hubiera sido por ti también esto sí, yo sé que allá arriba se están echando muchas cosas yo no quiero, por favor, discúlpeme si hay alguien aquí, te quería agradecer no quiero hacer tan largo esto, pero estoy muy emocionada, me voy a agradecer desde acá, pero lo que más agradecida me tiene con Dios, es saber que allá entre esa oscuridad que no se ve en él, allá arriba hay muchos chicos con este cromosoma extra que necesitan apoyo que necesitan atención, que necesitan terapias, que necesitan gente capacitada apoyándolos, que necesitan gobiernos diciendo podemos juntar manos en el año pasado el doctor Cepero, yo no sé si lo conocen ustedes es súper remolaringólogo, me atendió en el mes gratis el doctor Antonio Ramírez que me los atendió en odontología gratis, el otro pedista Manuel Sánchez Cano me los atendió gratis, entonces si la sociedad dice yo apuesto y aquí estamos entonces ¿qué hay que hacer? que lo revisen, que vean cómo están para saber cómo estamos con ellos para que así vayan a competir o no competir entonces si podemos juntarnos si podemos hacer esfuerzos y no necesitamos millones de millones para poder lograr cosas a los papás les pido que por favor no pierdan la esperanza necesitamos padres comprometidos padres que todos los días se levanten diciendo yo quiero la terapia pero soy constante y lo llevo cuantas veces pues sea necesario no hay papá que llegue y a los ocho días ya se aburra y no regrese la terapia entonces esto es un que podamos seguir trabajando con ellos y lo sacamos adelante ya los dejo les voy a dejar el micrófono al doctor Lagunes genetista y bueno el presentador se me acarga de hacerlo pero bueno aquí estoy gracias 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 en el reconocimiento al primer encuentro internacional de personas con síndrome de Down tengo el placer de presentar al artista veracruzano Alan Telles el aplauso gracias gracias yo soy Alan Telles y esto es 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 inmuno muchos colores y y lo voy a la lejos y la lejos y el y 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 de dar la presentación a una pequeña que ustedes la ven y se enamoran de ella, es una pequeña que tiene una sonrisa que le caracteriza pero sobre todo de una manera muy franca de presentarse ante el mundo ella es gimnasta de la cruzana campeona mundial en los pasados juegos trisómicos conocida como Vivi, Wetzel, Aguilar, pido un fuerte aplauso para los hijos ¿Quieres hablar tú primero o abro yo? Buenas tardes a todos así como en como en Manuel de los cansaneros antes el escritor y el escritor yo soy María Bárbara Lipsen, Adelar y el cariño me dicen piri y soy gimnasta tengo 13 años y cursos de nieve secundaria el noviembre del 2015 compito aquí en Gonzaga y también con las letras de mi categoría y odio ganando el título de tronciona en llegar de gimnasia artística con un síndrome de gran algo que nos caracteriza a nosotros es una buena actitud para poder lograr todo lo que queremos nuestros pensamientos realmente poderosos la importancia de ser optimistas en la vida que refleja el estado de buena el estado el estado el estado el estado de nuestra vida anterior la actitud positiva es el que de forma constructiva objetiva y sana nuestros pensamientos son realmente poderosos una que nació todos los días de la semana de las siete de las siete a diez de la mañana y ahí en la escuela se comandó hasta las cerdas de tarde algo que está de hacer un cuenaje de la noche otra vez en canadro porque se está haciendo lo que ganaré en mis próximas competencias en Bogotá Colombia y todo de los sacos con un que para la línea de la playa voy a financiar tecnologías psicología gimnasia computación y oratoria yo mi sirvente iba a clases de lectura y matemáticas para bebés la misma terapia etcétera ciclos más que la gente es el tráfico normal como un terapia delfines física de música con luces de desnudiar del del moja de agua hasta los que generaban pequeños toques para fortalecer del muscular por eso siempre estoy en la niña no me aborre de más felicidad que le aprende de natación tal cuando ingeniería artística en donde me quede porque es muy divertida y es mucho feliz gracias bueno como reseña de María Bárbara de Vivi como todos lo conocemos pues básicamente ella inició a los tres años y medio a sus clases de gimnasia artística gimnasia para bebés básicamente juegos posteriormente vimos que era la disciplina que más le gustaba y en la que más se divertía y como todo aprendimiento debe de ser lúdico bajo ese concepto se eligió que lo que más le gustaba a ella era lo que se iba a favorecer en su desarrollo sin dejar a lado la parte escolar es básica y algunas otras áreas de desarrollo que podrían favorecer en su crecimiento y que iban a ser útiles para su vida Vivi así continuó empezó a los seis años de edad a competir sus primeras competencias de pre-nivel repitió varias veces los mismos grados posteriormente fue madurando nivel uno nivel dos nivel tres cuando estaba en nivel cuatro que ya es un nivel un poco más complejo en gimnasia que ya tienen elementos de alta complejidad se evaluó y se consideró que podía ser una candidata para representar a México en el campeonato mundial de gimnasia artística femenil en donde a los once años de edad obtuvo título de campeona mundial siendo la más pequeña de todas las participantes Vivi bueno pues ya muchos la conocen a los que no la es María Bárbara que como todos y cada uno de sus hijos son unos pequeños campeones de unos titanes insuperables en sus ganas de desarrollarse y de seguir creciendo y que necesitan el apoyo gracias a continuación creo que lo tengo que decir que yo estoy más nervioso de estar aquí que en cuanto se ocupó en el área externa de este escenario llegó con las ganas de platicar de estar pendiente de lo que pasaba en el evento y ya con la ansiedad de subir al escenario y presentar su conferencia pero algunos lo ubicamos como conferencista de hecho yo lo ubico como conferencista un joven concierto de edad pero muchos otros no saben la experiencia de vida que él aporta a todas las personas de ese mundo prestemos atención él es polígono habla perfectamente el inglés el español el francés y estudia latín empezó estudios de violín suzuki a los seis años como ámbito inclusivo ha dictado ponencias en el primer congreso nacional de discapacidad intelectual en el tercer simposio de síndrome de Down en México en el primer congreso internacional de síndrome de Down en Nicaragua y también congresos mundiales de síndrome de Down en Irlanda e India él es nacido en los Estados Unidos de América en el año de 1996 Turquía lo ha invitado dos veces para dar conciertos en el día mundial de síndrome de Down con la orquesta filarmónica y la orquesta sinfónica juvenil de Naucalpan en México cada presidencial en Albania ha participado y también en el festival especial de música en Corea y el Vaticano a los cuatro meses fue bautizado en la iglesia católica a los ocho años hizo su primera comunión a los trece fue acólito y a los catorce se confirmó él aparte de lo que hace dando conferencias es atleta en las disciplinas de natación poseedor de seis récords mundiales juveniles en estilo libre y aparte también es experto en golf donde aprendió a jugar a los ocho años con múltiples medallas de oro a nivel estatal en olimpiadas especiales ¿qué les parece? familia porque hoy todos somos una gran familia tengo que decirlo es un placer presentar a este joven talento que aporta a nuestro mundo que tanta falta le hace escuchar amor escuchar pasión pero sobre todo las ganas de vivir pido el aplauso cálido para Emanuel Milló conferencista que viene hoy viene con el tema mil capacidades por el primario de San Luis que sabe conmigo gracias señor mis capacidades mil capacidades violín idiomas francés inglés espanyol latín religión programas domen et lef que va percos water babies natación lusurki violín lusur tranquilo cirquismo dialogues anti pereza d las at ad Die ¡Gracias! 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 ¡Sinmo de Vais, age 15! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en allí! ¡Hacias! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Close up, age 13. Close up, age 17. Close up, age 17. I'm going to hang out. Gracias. 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 Prende une semaine. Le matin, j'ai pris des petits désuners à la boulevardierie avec R. K. Joe. Nous avons visité la tour Eiffel et les musées d'ouvre. À la chapelle de Notre-Dame de Guadeloupe, j'ai allumé une bougie pour moi-cousin. À la scène, prévérée à la chapelle de Notre-Dame. J'ai assisté au concert à la Sainte-Appelle, c'était quand on s'est heureux de Vivay-Di. Je veux m'aimer l'Arc de Triomphe. Voici mon père et moi au Musée d'Ossé et mes portraits de Viseauvando. J'adore l'improchérisme. J'ai visité le Musée de Londres à Zéry. À la chapelle de Versailles, les langues, le français. Seulement, j'ai lu plusieurs bon moments en français. Et Dieu, Mars, princesse, notre Père, Christ aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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